Música 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 Si no hay amor, nunca habrá sueño Si no hay amor, no hay miedo Si no hay amor, se pierde sin llegar como a ver Si no hay amor, no hay problema Si no hay amor, no hay razón Si no hay amor, se pierde sin llegar como a ver Si no hay amor, no hay miedo Si no hay amor, no hay miedo ¡Holy!